Estimada comunidad de estudiantes y egresados, hoy los invitamos a participar de un vídeo muy interesante que les vamos a presentar. Mi nombre es Claudia Cano, soy la persona encargada de coordinar el proceso de empleabilidad de la institución. Entonces, ¿qué es la hoja de vida? La hoja de vida es la carta de presentación donde ustedes hacen un resumen escrito y detallado de la capacitación y de toda su formación y experiencia laboral. De esa correcta elaboración depende el éxito en la búsqueda de empleo. En la medida en que su hoja de vida sea más atractiva para las empresas y los reclutadores, tendrá más interés en su perfil y será más llamativa para los empresarios. Es importante entonces dentro de la hoja de vida vamos a hablar sobre la foto. Entonces vamos a ver algunos, acá en la pantalla vamos a ver algunas imágenes de cómo se debe realizar la foto. Entonces la foto debe reflejar quién eres en el tiempo real, en la actualidad. La idea es que no tengamos fotos tipo selfie, que no usemos fotos recortadas, que no usemos fotos con fondos oscuros, sino más bien con fondos como claros entre blanco y azul. Es importante no tener entonces expresiones fingidas, mantenerse en una actitud tranquila, no excederse en el retoque de las fotos ni de los filtros. Es importante entonces escoger un fondo sencillo entre blanco y azul y usar entonces si desean foto blanca o foto a color. Ya esta decisión es de ustedes. La ortografía dentro de la hoja de vida es fundamental. Es importante que verifiquemos y pedirle a alguien que nos revise la hoja de vida para evitar errores de redacción y ortografía. Las hojas de vida deben tener un orden. Este orden lo empezamos con la etapa personal, luego la etapa de formación académica y finalizamos con experiencia laboral y dos referencias laborales, dos referencias personales. Si no tenemos experiencia laboral, entonces describimos muy bien, muy detallado nuestro perfil profesional, haciendo énfasis en nuestras habilidades y capacidades. Si la hoja de vida es física, debemos de verificar que esté en buenas condiciones, que esté impecable, que esté limpia, sin arrugas y preferiblemente en una carpeta muy ordenada. Recomendamos usar siempre dentro de la hoja de vida un solo tipo de letra, que para este caso puede ser Arial, Times New Roman, que son como las que más se usan dentro del Word. Evitemos copiar entonces otras hojas de vida. Es importante que tengamos nuestra hoja de vida porque la hoja de vida es individual, es de cada persona, entonces evitemos hacer copias de estas hojas de vida. Finalmente, recomendamos utilizar correos de fácil recordación. Entonces, evite por favor usar correos indescifrables, como lo vamos a ver en el ejemplo, correos que son de difícil recordación, de difícil digitación. ¿Qué pasa con estos correos? A veces las empresas se les dificulta la digitación de esos correos si se equivocan y no llegan las citaciones a ustedes precisamente por esa dificultad con el correo. Entonces evitemos esos correos largos y difíciles.